Milagros, transición dramática Julio. Ahí van, la atención que en breve. Dale Julito. La banda se pone en atención porque en breve Julio. Vamos a brindar felicidad. Ahí sí Julio, estoy esperando ese momento. Y vamos a recordarle a todos dónde pueden conseguir algo tan bueno y exquisito para este calor. Dale Julito. Eso es en breve, mientras tanto ¡Sigue el lío! 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 ¡Pero más lío! ¿Les decía que los ladrones están trabajando horario extendido? Sí. ¿Y van a lugares tan disímiles como las farmacias? Sí. Mire aquí, resulta que el primer ladrón que presentamos era el ladrón solitario. Ladrón solitario. Pero esto está robando en manada, mire aquí. Ok. Se meten cuatro personas a robar en una farmacia. Ay, 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 ay. Y lo voy a decir tal cual, literal, mis amigos de la farmacia GBC. Mire aquí donde están prácticamente desvalijando la sucursal que está en Mano Guayabo. Míralo ahí. Pero no puede ser allá en mi tierra. Allá mismo, señor. Ay, 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 ay. Hace varios días, días anteriores, me llegaron los videos. Ajá. Estuvimos esperando que la autoridad tomara a cargo en el asunto. Pero resulta que la gente sigue en esta práctica malsana. Mire aquí, chequeé esto, miren esto. Mire aquí, míralo aquí. Usted ve ese gordito que está ahí. Sí. Ese manganzonazo que está ahí. ¿Eh? Robándose una crema para las manos. Míralo ahí. Por amor a Dios, una crema, hermano. Oiga, gordo, usted sí es ladrón. Ese no es ladrón, es un ladronazo. Gordo, gordo, ladrón. Ladronazo. No le diga ladrón al gordo. Vamos a decirle entonces. Pero no, no, no contento con eso. Mire aquí, ahí está la dama que también está detrás de él, que están compuestos ellos tres y otras que está en aquel lado. Eso es un enfermo robando. Mira la dama, mire, chequeen aquí. Mira la dama, chequeen ahí. Se le pegó una crema a la doñita. Enfermo robando. Se pegó un shampoo. A esa gente, Julio. Chequen esta, míralo aquí. Espérense, muchachos, mire aquí, para que puedan ver esto. Mire, mire, mire. Esto no puede ser. Julio. Este aquí, el que tiene el t-shirt negro, chequeen para que usted le vean. Mira ahí, mira ahí. Y ella le pasa, ya está mirando, mira, están de cuidado. Y va a ir, fua. A esa gente, a esa gente, para que no roben, hay que darle sacos. Saco de palo. Saco de palo. Saco de palo. Saco de palo. Están enfermos, yo ve. Saco de palo. Enfermo. Enfermo. Enfermo que la medicina. Son novatos. Son novatos, porque lo lógico que tienen que saber es que ahí hay cámaras. Y para tomar un riesgo así, atento a una cremita, dime. Es que se arriesgan porque lo del banco popular. No se lleva, no se sabía que. Dime, Juan María. Senta una cremita, dice Chanti. Gordo, gordo. Gordo si al lado no. Ok. Vamos a seguir con los ladrones ahora muchachos. Dime, dime, Juan María. Usted decía, a esos cuatro ladrones, hay que decir no robarlo. Pero a los cuatro roba crema, lo ideal sería cremarlo. Vamos a seguir con ladrones. La transición es dramática.